Cumpliendo con su compromiso como legisladora, Xochitl Jasmín Velázquez Vázquez participó y apoyó este miércoles 25 de octubre en la realización del evento Mujer y Vida sin Violencia en la Facultad de Medicina de la UAPJO, esto como parte de la conmemoración del Día Naranja, buscando prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Durante su intervención, la congresista resaltó que durante todos los 25 de cada mes se hace reflexión en cuanto a este tema, destacando que debería realizarse todos los días, enfocándose la agenda pública y privada en fomentar procesos de prevención de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. De igual forma, destacó la importancia de visibilizar la violencia que sufre este sector de la población, aunado a la prevención de este tipo de acciones a través de conferencias y herramientas que se ponen al alcance de las mujeres, como en esta ocasión donde se presentó una obra teatral llamada Viviendo en Soledad, la cual muestra la violencia que se llega a vivir día a día en varios hogares oaxaqueños. Es muy importante que se difunda la cultura de la denuncia, la práctica de valores y la cultura de la no violencia, porque en este caso que representamos la obra de teatro Viviendo en Soledad, aquí nos muestra muchísimos tipos de violencia, violencia económica, violencia verbal, violencia física, etc. Son un montón de violencia y que a veces por desconocimiento, por miedo de no saber ante quién acudir, no denunciamos ese tipo de violencia. Gracias a Dios hemos tenido muy buen apoyo por parte de la diputada Xochitl Jazmín. Ella es impulsora de la no violencia, es decir, en grupos vulnerables, en grupos de niños, en situación de calle, ella ha sido un punto clave para continuar con este trabajo, nos ha aperturado puertas. Resaltó que es importante fomentar la denuncia, ya que a través de ella se pueden prevenir y disminuir poco a poco los feminicidios en nuestro país y nuestro estado. Asimismo, informó que se está dando atención a casos de violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, manteniendo una constante comunicación con la Fiscalía para atender estos casos. Como presidenta de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para mí es muy importante visibilizar la violencia que sufren niñas, adolescentes, mujeres, pero también lo primordial es prevenir este tipo de violencia a través no solamente de conferencias, de diversas herramientas también que ponemos al alcance de mujeres, sino también hoy a través de una obra teatral. El número de feminicidios va a la alza. Desde donde tengamos que aportar, vamos a contribuir para erradicar estos tipos de violencia que existen en contra de niñas, niños y adolescentes y de mujeres. Sí, hemos propuesto no solamente puntos de acuerdo, sino iniciativas donde estamos aportando para que se erradiquen los diversos tipos de violencia. Resaltó que es importante fomentar la denuncia, ya que a través de ella se pueden prevenir y disminuir poco a poco los feminicidios en nuestro país y nuestro estado. Asimismo, afirmó que se está dando atención a casos de violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, manteniendo una constante comunicación con la Fiscalía para atender estos casos. Durante esta presentación, acompañaron a la diputada Alma Lilia Velasco Hernández, secretaria de Salud y directora de Servicios de Salud Oaxaca, Sonia Mora, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Marta Silvia Martínez Luna, directora de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJU, así como Manuel Jarquín González, subdirector general de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca. Para nosotros esto es un punto muy importante, estamos trabajando fuerte. Nosotros en los servicios de salud tenemos este programa, que se ha trabajado en todas nuestras unidades de salud todos los días, sin embargo fortalecerlo con cuestiones extraordinarias como esta obra de teatro que ahorita fue con el afán de la sensibilización al personal, pues suma, porque queremos tener la disponibilidad completa para cuando tenga que ser atendida alguna mujer que esté pasando por estas circunstancias. La diputada Xochitl nos hizo favor de invitarnos a participar en esta actividad y lo pudimos armar de manera conjunta, estamos agradecidos con ella por esta invitación, que la verdad nos deja un muy buen sabor de boca referente a que nos da la sensibilización. Son cosas que no quisiéramos que pasaran, pero que la realidad es muy diferente y por lo cual debemos estar bien fortalecidos para poder brindar la atención necesaria a las personas que pasan por esta situación. Con información de Luis Rojano e imágenes de César García, MVM Digital.